Madre mía, tremendo partidazo, lo vuelve a hacer Cristiano Ronaldo sigue ampliando su leyenda Que partido, hablaremos de Cristiano Ronaldo y su tremendo partido en el día de hoy con la camiseta de Portugal Anota su décimo hat-trick junto a Portugal Madre mía, tres goles de Cristiano Ronaldo en la tarde del día de hoy Hablaremos de eso muy pero muy en breve Y así como lo oyes, así como lo escuchas, durante el día de hoy se estuvo llevando a cabo el partido entre Luxemburgo y Portugal Sí, así como lo oyes y así como lo escuchas, Luxemburgo y Portugal se estuvieron enfrentando en el día de hoy Claro, con una tremenda actuación por parte de este señor que vemos aquí Sí, Cristiano Ronaldo CR7 vuelve a aparecer y anotó un tremendo hat-trick Anotó un hat-trick, el partido pasó cinco goles por cero De hecho, múltiples medios habían dicho que una de las víctimas favoritas de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal Se ha convertido en Luxemburgo Sí, porque Cristiano Ronaldo sabe cómo jugarle a dicha selección Y precisamente hoy, no solo anotó un hat-trick Sino que sigue ampliando su leyenda Es el décimo hat-trick que anota Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal Pero madre mía, qué gol intentó Cristiano Ronaldo de chilena Tal y como lo vemos en esta imagen Madre mía, a punto, solo a punto, a punto De que se concretara ese tremendo golazo Que iba a dar mucho de qué hablar Sí o sí Pero el arquero terminó aparando, atajando ese golazo de Cristiano Ronaldo De hecho, cuando hizo esa chilena Ya estaba con dos goles en su haber Ya tenía dos goles Cristiano Ronaldo Y con esa chilena concretaba el hat-trick Pero no se dio en esa ecuación Y luego, minutos después Sí llegó el hat-trick Luego de un tremendo cabezazo Por parte de Cristiano Ronaldo Repito, sigue ampliando su leyenda Dentro del mundo del fútbol Y dentro de la selección de Portugal Vámonos a los medios ¿Qué se dice de Cristiano Ronaldo Luego de este tremendo partido Que se estuvo llevando a cabo En la tarde del día de hoy Entre Luxemburgo y Portugal? Tenemos por aquí B Soccer Que acaba de publicar de inmediato Y dice lo siguiente Cristiano Ronaldo Amplió su leyenda con Portugal Logró su décimo hat-trick Sí Diez hat-trick para Cristiano Ronaldo Ya Con la camiseta de Portugal Y por aquí dice Portugal puso 5-0 en el electrónico Ante Luxemburgo Por mediación de Cristiano Ronaldo El portugués Siguió ampliando su leyenda Con su selección Y anotó el que fuese Su décimo hat-trick Con la absoluta Madre mía ¿Qué dice por aquí? ¿Qué podemos agregar? Dice por aquí Portugal y Cristiano Ok Dice por aquí Aunque el partido Estaba más que sentenciado El capitán Puso el tanto definitivo Y confirmó El tercero De su cuenta particular Sí El tercer gol De su cuenta individual En lo que llevaba el partido El partido terminó Terminó 5 goles por cero Con 3 goles De Cristiano Ronaldo El jugador Del Manchester United Remató libre De marca En el área Un centro Desde larga distancia Y puso el definitivo 5 goles por cero Madre mía Enhorabuena Cristiano Ronaldo Sigue haciendo historia Recordemos que estos son partidos Que tienen que ver Con lo que pasaría Próximamente En Qatar 2022 Se viene el mundial Y ya se están jugando Todos estos partidos Madre mía Entre las selecciones Enhorabuena Para Portugal Enhorabuena Para Cristiano Ronaldo Y muy atentos Porque estaremos trayendo Muchísimas 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 Informaciones más Dale un buen like Dale me gusta A este video Y hasta el próximo video Informativo Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Si estás en Youtube Dale me gusta Y suscríbete A nuestro canal Y si estás en Facebook De igual forma De verdad Que gracias De todo corazón Y será Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!